El cristalismo en Chile se ha desperdido en una sociedad desde el punto de vista religioso. La primera generación pentecostal son 90% metodistas, formados teológicamente, doctrinariamente, espiritualmente como metodistas, son segunda generación de metodistas, o sea, son protestantes que se han erradicado del catolicismo, que ahora tienen la fuerza espiritual del Espíritu Santo. Pero la segunda generación pentecostal es una masa de católicos. Es interesante darse cuenta que el pentecostalismo crece en un contexto del catolicismo popular y en ese sentido uno puede encontrar un montón de temas o formas de hacer las cosas que tienen continuidad. Justamente por esto de que no sea una expresión del cristianismo que es tan doctrinal, que es tan racional, que es más central en la experiencia, que es más central en el ritual, aunque los pentecostales no... En su propio discurso no hablan de ritos, no tenemos ritos, pero en realidad es una acusación mucho más virtual. La acusión, la forma en que se da la lectura de la escritura... Es muy temerario decir que en el mundo angélico no hay superstición. Prácticas, por ejemplo, de, no sé, tener abierto el Salmo 23 y tener eso un poquito de... Como buleto, o sea, de modo mágico... ¿Acaso la Biblia abierta en el Salmo 90, cuando uno abre la puerta de una casa y entra y está la página ahí, amarilla, por los años en que esa Biblia no ha sido ojeada, para evitar que entren los malos espíritus, las malas vibras, las malas ondas? El tema de la importancia, o sea, como un gran tema religioso, el tema de la salud y enfermedad, la estructura de la manda, la estructura de la manda. La manda, ¿no es cierto?, es que uno hace una promesa, ¿no?, si el santo anima o, en fin, cumple la promesa, ¿no?, y entonces, si la persona tiene la conclusión de que el santo cumple esa promesa, el santo sobre yo tengo que cumplir la manda, lo que hacer, y el riesgo de que si no hago lo que la manda, lo que yo metí en la manda, voy a enfermarme de nuevo, o sea, voy a volver a la situación de la cual... Uno a veces, y esa es la duda y el temor que tengo yo también con respecto al neopentecostalismo, van a buscar una solución física de salud a sus problemas, por ejemplo, de nervioso, de neurosis, de tristeza profunda, de depresión, o incluso males físicos también, van a buscarla en posibles milagros que puedan acontecer en el interior de la fe cristiana, y en este caso, pentecostal. Yo tengo cierta duda de que entonces allí sea, no sea una conversión verdadera, sino un pasaje, de hecho son, me parece a mí, iglesias de pasaje. Las personas han errado el medio, pero en el fondo vislumbran quién es el que sana. El mundo evangélico, el mundo pentecostal, quién sana, no es el obispo, ni el pastor, ni el anciano que pone las manos, ni el aceite, sea de Jerusalén, ¿no es cierto?, o sea de la aceitera San Fernando, da lo mismo, sino que es la fe puesta en Dios. No es un sincretismo que en el fondo es peligroso. ¿Por qué? Y lo digo con toda seriedad y con toda responsabilidad. El tema, el problema del mundo pentecostal es que subyace su alma católica. Conocen seguramente el estudio de Cristiano Lalib de Piney, que se llama El refugio de las masas. Él interpreta, da cuenta del crecimiento del pentecostalismo en esa época, en los años 40, por la emigración del campo a la ciudad. Salir de una situación muy claramente estructurada, como la era, la que tenía el campesino en la propiedad del patrón. Venir aquí era como, era venir buscando a alguien quien ordenara este mundo. Entonces sintió que su falta de orientación, de pronto encontraba una respuesta, en una orientación clara, que le estaba dando una comunidad, y un pastor que la conducía. No hay mejor católico que un pentecostal. Obediente, observante, reverencia a su cura. Lo que yo observé en ese tiempo, no sé si ahora, es también que muchas veces van a preguntarle al pastor. Y a lo mejor allí hay una demasiada confianza en que el pastor, un pastor centrismo, que no sería tan bueno. Mejor sería tener una relación con la comunidad misma. Que en la comunidad se pueda ir decidiendo lo que está bien, lo que está mal, y por dónde se puede ir orientando la vida. La responsabilidad que le cabe a la jerarquía eclesiástica y a los teólogos, finalmente, ha sido la de no centrar siempre la acción pastoral en la persona y en las enseñanzas de Jesucristo directamente. Agregando a la esencial de la fe, una infinidad de prácticas litúrgicas y paralitúrgicas, sacramentales, devocionales, todo lo cual guarda una relación muy floja con el Evangelio de Jesucristo. Conversión es lo que marca la historia de la mayoría de los pentecostales, por lo menos que yo he conocido. Todos los convertidos se cuentan en su invento ministerial. O sea, todos los discursos del juicio de la conversión, todos tienen unos pactos, todos son iguales. Van cambiándose estas cosas. O sea, el reactor de fuego pentecostés debe tener una plantilla, ¿no? Que dice, mira, esto puede ir así, ¿te das cuenta? Pero cuando alguien te lo cuenta, también es lo mismo, el mismo modelo, antes y después. Un problema familiar, una crisis económica, la pérdida o la muerte de algún pariente, o el haber estado muy enfermo y recuperarse, haber sufrido una situación traumática desde el punto de vista del consumo de alcohol. Todas las conversiones evangélicas, en su mayoría, y testimonialmente, tienen que estar antecedidas de esta situación traumática, porque eso es la muerte. Y la conversión es la vida. Eso también hace que la fuerza de la conversión, la fuerza en cuanto a que la persona se siente usando lenguaje bíblico, que nace de nuevo, de nueva criatura, eso no es solamente discurso, es una narración de algo que la persona experimenta. Yo creo que hay una validación interior. Él mismo se siente validado por esa fuerza que él ha recibido, esa intuición que tuvo, de que por ahí va el camino. Y entonces depende mucho de cada persona, de cada convertido, hasta qué punto se siente a él tocado y movido por esa fuerza que lo ha tomado. La iglesia evangélica, en su visión, demanda la ruptura. O sea, tú tienes que dar testimonio de que te has convertido. Y eso significa, como lo hizo Hernán Cortés, y perdón la metáfora, romper las naves para que los españoles no regresaran a España. Están obligados ahí. Bueno, la iglesia evangélica en ese momento, en aquella época, era de los que había que convertirse en una conversión de 180 grados, radical. Si miramos en el caso de los apóstoles, hay conversiones traumáticas. Pablo va a Damasco con un propósito, y en el camino Dios le tergiversa, le transforma el propósito. ¿Dónde queda el orgulloso Saulo de tal? Todo lo que tenía por valioso era basura. Y ahora ama lo que perseguía. El joven Juan, que termina su ancianidad en panda. Toda su vida al lado del Señor. No nos dicen qué momento fue sacudido por la conversión, transformada su vida. La de Pedro. El brazo derecho del Señor. El que se la sabía toda. El que siempre va adelante, el líder, y a la hora de los que hubo arruga. Después el Señor, tres veces, como tres veces lo negó, se la refiere. Y ahí, en el llanto, en la angustia, en la vergüenza, frente al Maestro que negó, se produce su transformación. Ahora, todos también son transformados, y cuando reciben el aposento alto, el Espíritu Santo. Pero no todos reaccionan de la misma manera. Porque los seres humanos no somos todos iguales. Similares sí, pero iguales, Carlos. Estamos viendo que el cambio, como tal, tiene que ser visto más como un proceso. Todos estamos experimentando el cambio. Yo creo que hayamos llegado al nivel ideal de lo que quisiéramos llegar a ser en términos de cambio. Aún cuando uno tenga experiencias que le hagan marcar un antes y un después, y la experiencia de conversión, en la manera de que va a estar muy clara, en un antes y un después, hay una continuidad en el sujeto que hace que uno siga siendo como una persona. En la iglesia evangélicamente postal y también en otras, pero fue muy frecuente que las personas o las familias convertidas rompían casi totalmente los lazos con el resto de las familias no convertidas. Eso yo diría que en gran medida se lo ha vuelto a mirar y se ha dicho que eso no fue bueno. O sea, el hecho de que yo sea una nueva criatura de Cristo no significa que yo tenga que romper vínculos con los demás seres humanos, con los niños que son de mi familia. Creo que hubo un tiempo en el pentecostalismo, no sé cómo es ahora, en que el mundo en general era tenido por malos y muchas actividades de tipo mundana. Yo creo que en eso ha habido una variación también. Creo que se pueden distinguir en este momento más. en general los pentecostales sobre lo que es la frontera del pecado y lo que es propiamente una actividad que siendo mundana no es de suyo, pecaminosa. Ahora, si es de forma o de fondo, eso habría que tal vez trabajarlo en otros niveles. En el nivel más posiblemente de los valores morales, éticos, hay cambios sustanciales. Si antes era alguien que más gastaba su dinero con los amigos y se dedicaba, qué sé yo, a la bebida, ahora ya no es una obligación, sino una convicción el hecho de ser diferente. Y eso posiblemente, en mi opinión, tenga un valor muy interesante y positivo para lo que es la audiencia familiar, inclusive para ser modelo o ejemplo en la sociedad. Por ahí me parece que estaríamos hablando de un cambio que tiene que ver con el fondo de la persona. Ahora de forma, por supuesto, la forma de peinarse, que se revestió largo, que el cabello tiene que ser largo, que nada de escotes, que nada de pinturas, que nada de pantallas, que nada de adornos ostentosos, etcétera, etcétera. Eso es un cambio más de forma. Más que adoctrinamiento teológico, es un adoctrinamiento funcional, pietista. Es decir, un buen cristiano no es el que se sabe perfectamente bien los diez mandamientos explicados y desglosados, el Padre Nuestro y el Credo Apostólico lo mismo. Un buen cristiano es el que no golpea a la mujer, el que no fuma, el que no toma, el que es sobrio. Ese es un buen pico. Había las formas que el fondo. Las formas son hijas del fondo. El apóstol Pablo se refiere a la conversión como una transformación del entendimiento. Esa transformación del modo con que el hombre concibe el mundo, el destino, el sentido, la sociedad y cómo se ve a sí mismo, es una apertura de la conciencia aún más allá de la estructura intelectual y de las categorías mentales con que se define la realidad. La pregunta de la salvación es solo iniciativa divina o también implica un cierto nivel de esfuerzo, de voluntad humana. El mundo pentecostal, primero que nada tienen que entender claro de que somos justificados por la fe, pero por la fe sola, solo fide. Por la gracia sola, por Cristo solo, a través de la sola escritura, por los cuatro solos. El protestantismo nace, digamos, con un énfasis muy fuerte en la iniciativa divina, no hay nada que su hermano pueda hacer y eso lleva en algún momento a la corriente mutilana o reformada a una concepción que deja poco espacio, por ejemplo, para la ética o para la evangelización. Entonces, es Dios quien hace todo, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y en el protestantismo, por más o menos 200 años, no fue ni siquiera. De pronto emergen reacciones a eso y entonces se comienza a hablar, en cestas corrientes, de que la obra de la gracia, la obra de la gracia de Dios, nos justifica la justificación, en lo que es infantil soltero, pero también nos santifica. Y en esa tradición, en cómo se manifiesta Dios, o cómo acompaña a Dios, por decir, en este proceso humano de santificación o de perfección, ahí es donde viene con mucha fuerza el énfasis de lo que hace el Espíritu Santo, la vida de la persona. Santo significa separado. Apartado. No es ni separado o apartado, sino un propósito plato. ¿Para qué? Atreverse a preguntarle a Dios. Y Dios no se enoja si le hace una pregunta. Me detengo un mal un poquito en que, en el pentecostalismo mundial, y sobre todo en la iglesia norteamericana, tendió a asociarse mucho el tema del autismo a Cristo Santo, como señal de ese autismo, en la experiencia de hablar en lenguas. Pero que en Chile esa identificación no se produjo. O sea, en Chile puede que una persona tenga la experiencia de hablar en lenguas, muchas. Se cultiva. Pero no se considera el hablar en lengua como la evidencia única o necesaria de lo que vemos en el Espíritu Santo. La evidencia, más bien, es justamente ese cambio de vida que es visible con los demás. Tal vez una pregunta desde un punto de vista teológico es ¿por qué el pentecostalismo tiene esta mayor facilidad de realizarse en la cultura popular? Yo creo que esto tiene que ver con aquello que es característico del pentecostalismo desde un punto de vista teológico, que es el énfasis en el Espíritu Santo. Lo importante es que el énfasis en la tercera persona que tenía en el Espíritu Santo desde el punto de vista de la experiencia religiosa es una aproximación a la vida cristiana o a la vida religiosa que es menos doctrinal, es menos racional y es más experiencial. Cuidado con erigir al Espíritu Santo como el centro de nuestra fe. Las manifestaciones de pentecostés no son el centro de nuestra fe, el centro de nuestra fe es la cruz de Cristo y el mensaje de salvación que de ahí emana. Que hacen énfasis en el Espíritu Santo, sí, yo creo que es cierto, pero es el Espíritu de Jesús. De esta manera que yo creo que nunca en la teología, en la devoción, en la espiritualidad protestante, Jesús está ausente. Lo que hacen es interiorizar a Jesús en ellos mismos y en la comunidad sobre todo por el Espíritu de Jesús. De esta manera que yo creo que no sea un énfasis, yo no creo que sea un énfasis exagerado porque siempre lo están vinculando con Jesús, no es una humbriosa parte o una fuerza extranjera a la de Jesús. Tampoco los pentecostales pueden caer en la soberbia de creer que la manifestación del Espíritu Santo, los dones y la santificación es monopolio exclusivo de Dios. No es necesario probar la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia, no es necesario probarla. Obviamente que si el Espíritu Santo no nos hubiera asistido, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. Hemos hecho tantas cosas por esquivar el Evangelio de Jesucristo, de que si el Espíritu Santo no hubiera estado sobre nosotros, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. Y si el cristianismo hubiera desaparecido ya en el siglo XIII, no existiríamos, nos habríamos matado entre nosotros. Ahora, ese es el mérito de la iglesia, con todos sus defectos, de haber conservado en esta matriz la fe, aún hasta hoy, época tan contraria a los valores cristianos. Cuando uno tiene la mirada fija en Jesucristo, el objetivo, el centro de la fe debe ser Cristo, nunca mi experiencia personal, ni siquiera la experiencia de la conversión. Se están separando los exégetas, los estudiosos de la Biblia, de una interpretación esencialista, doctrinaria de la Biblia, y van más bien a decir, mire, la Biblia nos trae un mensaje a partir de relatos de experiencia. Y en ese sentido, los pentecostales están más cerca de esa tendencia actual de la teología también. Una teología narrativa. Los pentecostales acentúan más su interpretación, siguiendo a Lucas, el evangelista Lucas, que no la doctrina de Pablo. Pablo no tiene ninguna narración fuera de la narración de su propia conversión, en la Carta de los Gálatas, pero que él más bien habla en términos doctrinales. En cambio, Lucas hace actuar a diversos personajes, que son los primeros apóstoles, los discípulos, y en ellos va viendo cómo actúa el Espíritu. Y esa es, me parece, la forma, el acercamiento que tiene el pentecostalismo a la Biblia. Un acercamiento más narrativo que doctrinal. Bueno, el Espíritu Santo que está presente en mí, gracias a su optimo, gracias a su presencia, es el que me empodera para pararme en una calle y contar lo que pasó domingo y predicarlo a otro, digamos, cuando realmente yo mismo antes me había vuelto vergüenza, me había parecido ridículo, yo mismo a lo mejor le tiré piedra o escupo o me reí en la cara. Si tú analizas bien la prédica evangélica, tiene un componente de violencia simbólica muy fuerte. Porque ustedes son los salvados, ustedes son los perdidos, nosotros no somos los salvados. Entonces eso creó, obviamente, un resentimiento muy fuerte en la gente. La forma en que se transmite el mensaje pentecostal es una forma en que no son profesionales de la religión, es decir, no es un clero ilustrado, sino que son las personas, digamos, la comunidad misma, gente que no tiene un entrenamiento profesional, sino que da testimonio de su experiencia de conversión, donde el mensaje consiste básicamente en una narración de la propia experiencia de Dios. La herencia histórica de la reforma, donde se hace énfasis en el sacerdote universal, creo que es el pentecostalismo el que pone en su contexto y en su dimensión real, esto del sacerdote universal. Es decir, el pentecostal no está esperando que venga el pastor para que ore por el enfermo. El pentecostal no está esperando para que venga el pastor y sea el que predique. Bueno, el pentecostal es un predicador en potencia, o la pentecostal. Lo que parece ser la forma más tradicional del pentecostalismo chileno, o sea, se ve esa tendencia más bien hacia la institucionalización y hacia una relación, bueno, yo en un librito lo llamé de peregrino a ciudadano, o sea, de verse como ajeno a la sociedad a verse como ciudadano más activo. En la medida que se amplía el concepto de lo que es la tarea de la iglesia, de lo que es la misión, se pierde cierto dinamismo evangelizador, o sea, las fuerzas no están tan concentradas en un aspecto importante como en un aspecto que antes se considera fundamental, y entonces son iglesias que crecen menos, ahora crecen menos también por otros factores. En una reunión con el alcalde de Santiago, el señor Arcaíno, un año y medio, dos años atrás, él decía que los evangélicos tenían una gran parte de culpa en que la delincuencia haya avanzado. ¿Y cuál era la culpa del mundo evangélico? Es el haber dejado las esquinas donde iba a predicar, el haberle dejado las esquinas a los drogadictos, a las prostitutas, decían a los delincuentes. Ya no se ven los evangélicos como se veían antes, como se veían 20, 30 años atrás. En la mayoría de las esquinas habían evangélicos cantando, que hoy no lo se ven, por la semana, escasamente el día domingo y no más de una hora. Esta participación tan activa del pueblo o del laicado que va a estar en el proceso de organización da cuenta también de un concepto de iglesia, tal vez distinto, en el sentido de que la iglesia para el Pentecostal es una comunidad militante, o sea, donde casi no cabe ser un miembro pasivo. Si cada uno de nosotros se puede decir es miembro de diversos grupos, también el Pentecostal puede serlo, pero la pertenencia para él más importante es la que tiene como miembro de su iglesia, de su unidad. Tenemos en este momento alrededor de 1.260 iglesias reconocidas acá en Santiago con personalidad jurídica. De ellas un gran porcentaje es del mundo Pentecostal, pero muchas de ellas son iglesias que se han formado por hermanos que no están de acuerdo con la doctrina o con la manera en que sus pastores llevan la iglesia, y ellos se apartan y forman sus propias iglesias. La doctrina del mundo evangélico está muy liviana. Ya es muy fácil ser evangélico, demasiado fácil. Pero no guardamos la doctrina del cristianismo, el verdadero cristiano, la esencia del cristianismo, la hemos ido perdiendo a través del tiempo. Y cuando yo digo que no va a haber una quinta generación de pentecostales, particularmente me refiero a aquellos que se llaman y hacen mucha carga a la de ser pentecostales, pero no lo demuestran. No lo demuestran, no digo en los templos, en decir, en aleluya, en gloria a Dios, no, sino que no lo demuestran en la calidad de su vida personal, en la ética, en el trabajo, en cómo hacen las cosas. Yo creo que todo es influenciado por la iglesia. Yo creo que no hay una dicotomía en decir cuánto influencia Dios, cuánto influencia la comunidad. Yo creo que Dios actúa en la comunidad también. Uno puede preguntarse hasta qué punto después el pentecostal va a estar sostenido por afuera o va a seguir viviendo desde adentro su conversión. Entonces, el punto es hasta qué punto su conversión es algo que Él ha interiorizado. Es decir, mírenme a quien me mire, presiónenme a quien me presione, o aún libre de presiones yo voy a actuar así, que yo estoy convencido internamente. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos la comunidad? ¿Cómo vemos la salud? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos la cultura? Hay que cambiar la visión del mundo en general. Eso pasa por una conversión personal. Entonces, la iglesia tiene que tener una espiritualidad que te sirva a ti como individuo primero. Y tú la puedes compartir entonces con otros. Porque la comunidad se forma por la interioridad, no por la exterioridad. La empresa se forma por la exterioridad, por el trabajo que todos hacen bajo un rubro especial, pero una comunidad de fe se forma por dentro. Tu conversión coincide con la conversión del otro y ahí son hermanos. Compartan la misma fe. Hay dos situaciones que hay que distinguir en día. Por un lado, el pedagogalismo heredero de un aburramiento. La gran iglesia, 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 y la gran iglesia, la gran iglesia, y la gran iglesia, y la gran iglesia, van experimentando un proceso progresivo de institucionalización. Por tanto, tienes esta capacidad de reproducción intergeneracional. van abriéndose a temas que antiguamente no más bien lo afectaban digamos, por ejemplo, temas como la educación el campo de la política el campo de la política, o sea, antes meterse, no sé, ese candidato alcalde, lo decidiera impensable romperse en el mundo hoy día hay aspiraciones de ese tipo Chile para Cristo, gobernado por filisteo si cualquier cristiano que llegue al poder necesita a lo menos 10.000 profesionales para darle una estructura a un Estado que son las personas de confianza del gobierno de Tudor desde los embajadores hasta los administradores de hospital los tenemos y los que tenemos son consecuentes o ante el jugoso sueldo van a preferir no hacerse problema y seguir yendo a la Iglesia y vivir, no es cierto, como santos dominicales, pero como buenos demonios semanales el peligro que hay que lo tiene mucho la Iglesia Católica que lo oculta la Iglesia Católica y que algunos pentecostales también lo tienen por imitación de la Iglesia Católica el peligro del poder de acomodarse con la gente que está en el poder en ese momento sea por la riqueza sea por el poder político y creo que muchos de los famosos tedeos evangélicos católicos tienen mucho que ver con ese acomodo con el poder y y eso me parece lamentable porque no tendría que ser así si decía uno al acomodarse con el poder también se acomoda con todo lo que el poder trae de la justicia entonces no es la política en el sentido de buscar el bien de la ciudad como decía el profeta Jeremía sino aquí es buscar el bien propio acomodarse con aquellos que pueden estar previamente la espina dorsal de ese reino de Dios es un tipo de hombre que él lo describió con los bienaventurados ahora si se llegara a crear ese tipo de hombre como realmente existió en la iglesia apostólica en la iglesia cuando estaba vivo San Pablo y Pedro y Santiago y los discípulos de estos ahí se dio se alcanzó a dar ese tipo de hombre porque no siguió dándose porque si ustedes se fijan bien de las bienaventurancias traten de imaginar qué mundo sigue qué mundo se puede construir con ese tipo de hombre obviamente no se puede construir un imperio no se puede construir un imperio porque un imperio se necesita poder y el poder está totalmente ausente en el ofrecimiento de Jesucristo no hay poder porque la delincuencia la prostitución la drogadicción la falta de honestidad disminuye proporcionalmente al crecimiento de las membresías y no como hoy día que tenemos 17% de población evangélica y aumento de la delincuencia entonces algo no está funcionando ¿qué tenemos? una religiosidad formal también en el campo evangélico antes decíamos que los católicos tenían una religiosidad formal hoy día ¿cuántos evangélicos son nominales? a lo mejor si hiciéramos una encuesta nos llevábamos con un susto más o menos hay más evangélicos fuera que adentro y año atrás traté de hacer un catastro cuando entré en Gendarmería de ver si encontraba hermanos o hijos de padres cristianos de nuestra iglesia dentro de las cárceles me fue difícil encontrar a mí a unos de otros el año pasado hicimos un nuevo catastro y lamentablemente llegamos a la cantidad de 100 personas relacionadas directamente con familias de nuestra iglesia que están en las cárceles en los nueve años o ocho años la proporción fue muy grande mi idea me he formado la idea de que lo que hay en la iglesia católica y en las iglesias cristianas protestantes evangélicas es más creencia que fe eso es lo que yo creo la creencia es mental la fe es espiritual es un conocimiento por participación y supone una entrega de corazón al padre esto es al poder que gobierna el universo ya creado todo cuanto existe la creencia no le cambia la vida al supuesto creyente por eso lo más frecuente entre cristianos es que razonen y actúen como si Dios no existiera lo cual se justifica creando el concepto de la autonomía de lo temporal aunque en el ámbito de las convicciones se siga sosteniendo que se cree en todo lo que la santa madre iglesia enseña pero la fe le cambia la vida al que le le es dada yo creo que todos estamos quedando atrás todos los cristianos no solamente la mente costana sino que estamos en una sociedad en que no hacemos lo que no se tampoco quiere que lo que hay que hacer pero no tenemos la claridad y esa hay que tendríamos que buscarla más explícitamente no para construir nuestras iglesias sino para construir la comunidad humana en Chile lo que le corresponde a la iglesia de hoy es a las iglesias en general es volver a la fuente el aparataje religioso ahoga el espíritu por eso los grandes reformadores arremeten contra estas superestructuras religiosas y van a lo más simple es como el mar que se retira antes de salirse es el repliegue si ese es el modelo que Jesús propone si son las bienaventuranzas que es este replegarse es un replegarse en la humildad es un replegarse en la sencillez de la vida es un replegarse en la misericordia es un replegarse en la oración es un replegarse en reconciliarnos unos con otros porque debe ser hoy mañana puede ser demasiado tarde es un replegarse es un replegarse que es el replegarse que es que es el replegarse Gracias por ver el video.